Estamos cumbiando el mundo Los mamas Ayer yo te soñé, conmigo piel a piel Y cuando desperté, solo había sido un sueño Como una imagina que se podría realizar Este gran amor que tú y yo nos tenemos Ya no eres un sueño Pues yo soy tu dueño Ya no eres un sueño Pues yo soy tu dueño Tuyo es mi corazón Te amo, mis sueños se cumplieron Tuyo es mi corazón Chiquilla, mis sueños se cumplieron Y ahora mi amor Ya no eres un sueño Porque estás conmigo Ayer yo te soñé, conmigo piel a piel Y cuando desperté, solo había sido un sueño Como una imagina que se podría realizar Este gran amor Tuyo es mi corazón Que tú y yo nos tenemos Ya no eres un sueño Pues yo soy tu dueño Ya no eres un sueño Ya no eres un sueño Ya no eres un sueño Mi sueño se cumplió Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Y túload американ Yo soy tu dueño